Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y acompañarnos en otro video más. No sé si me van a escuchar porque ando la mascarilla, pero fíjense que andamos en un lugar muy precioso, en medio les vamos a compartir un poquito donde andamos mi hija y yo, mi niña pequeña. Les voy a ir a grabar allá, miren, han cerrado la calle aquí en la... ¿cuál calle es esta, Dalayla? Main... ¡Ah! East Main Street en la Ciudad de Ventura. Aquí ya he grabado yo este... ya he grabado anteriormente, pero ahora les voy a grabar y les voy a enseñar que han cerrado la calle aquí, está cerrada, si pueden ver aquí. Este, les voy a mostrar los... restaurantes están abiertos, pero han cerrado la calle para que vean cómo está la pandemia aquí en Ventura. Así es que estoy yo asustada porque hay muchísima, muchísima gente y como pueden ver, mi bendición también anda con su máscara, andamos protegidas aquí con la máscara. Y pues que se... así es que acompáñenos y quédense a ver si les gusta este recorrido. Bueno, ahorita este vamos a grabar y les vamos a mostrar, ¿ok? Así que quédense y aquí vamos. Y aquí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y pues así estamos aquí. Miren, no sé si atrás pueden ver o observar ustedes. Y pues la mayoría de restaurantes están aquí afuera. Y por eso han cerrado las calles. Así es que vamos a seguir mostrando. ¡Gracias! 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 Este es Buenaventura City Hall. O sea, de que es como la alcaldía de aquí de Ventura. Mira. Vaya, miren. ¡Qué bonito! Ahí están. Las nubes se miran tan preciosas. Miren cómo se ven que mueven las nubes. Y pues yo he venido subiendo aquí, miren. Vamos de regreso. Y miren, al fondo, allá, donde está esa bandera, espérame, ¿quiere ver? Ahí, 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 ahí está la playa. Caminando me puedo ir y puedo llegar a la playa. Miren, está bien precioso aquí. Muy, pero muy precioso. Bueno, ahora me los traje para un parque que está aquí. Miren qué precioso se ve. Muy bonito. Se ven como dos personas ahí nomás allá. Se ponen una bicicleta por ahí. Y aquí está, miren. Aquí estamos, este, vamos a comer comida italiana. Miren, yo ordené el veneno, que es la gaseosa, o sea, la soda. Y mi hija agarró agua. Eso vamos a comer. Yo ordené una pizza y mi hija también ordenó otra. Estamos, este, vamos a prácticamente cena, ¿verdad, Laila? Al fondo allá, como les enseñé en el anterior, está, allá está la playa donde está aquella muchacha, pero no le pueden provocar bien. Y aquí estamos a la orilla de la calle. Como les digo, cerraron las carreteras aquí. Ciertas carreteras las han cerrado. Por lo mismo que el restaurante, este, las han sacado para la calle. Nosotros estamos lejos, no hay gente cerca de nosotros, como pueden ver. Estamos, este, haciendo, o sea, tomando nuestras precauciones. Y pues aquí vamos a, este, a comer. Miren, está bien bonita la vista, miren. Bien chula, chula, chula. Saluda, mamá. Esta es mi bendición, es la bebé de mía, la última que tengo. Miren, miren. Aquí vino ya, esta es la que yo me voy a comer. Comer. A tarragar. A tarragar. A tarragar. A tarragar. I said that. ¿Decíla? A tarragar. A tarragar. A tarragar. A tarragar. Y ahorita estamos esperando que traigan a la niña, de la niña, porque a mí me la trae. Ah, you want to try? Say, get a plate. Yo creo que está mucha comida. Esta, miren, cuesta 6 dólares. You want a plate? They have calamaris. Calamares. Miren aquí, este, la, la niña pidió. ¿Con qué es a Laila? I don't know what this is. Ah, carnes, ah, salchichas. Salchichas con hongos. Miren la milla, la milla de chicken. Teriyak en chicken creo que es. No, barbecue chicken. Good thing.